Creo que se lo que quiere que hagamos, aún así voy a hablar con él ¿Tienes que arreglar el rastreador? Eres ingenioso, tal vez puedas encontrar a alguien en los urbios que ayude Bien, sé quien nos va a ayudar con el tema Oye muchachos, le debo que arreglar una cosa Si, te puedo ayudar, efectivamente me puedes ayudar, necesito arreglar esto Vaya, que pedazo de rastreador es el modelo Toshima BR2000 Puedes rastrear cualquier cosa que sea para ti, ¿me permites? Por supuesto, sé cómo repararlo, pero cuando estoy temblando así no puedo usar el teclado No sé si estoy enfermo o me pasa algo, pero no me siento bien No puedo trabajar cuando estoy temblando así, creo que necesito una manta para arreglar Tengo la manta, tengo la manta muchachos Es que lo estamos haciendo tan bien que tengo las cosas antes de que me las pidan ¿Cuándo les digo todo? Ah, ¿dónde encontraste? Es increíble, lo sé Deja que me lo pruebe, pruébatelo muchachos, tranquilo Con toda la confianza, que lo tenía guardado para ti ¿Intenté regalarse a todo el pueblo? Sí Pero no pasa nada Hombre, ya no tiemblo, puedo trabajar de nuevo Muchas gracias, ahora puedo arreglar tu reserva Si me hace extraño que un robot sienta frío Déjame echar un vistazo, solo tengo que actualizarlo Y una cosa más ¡Vualá! Obtuviste un objeto nuevo Aquí tienes, pequeño, buena suerte Espero que encuentres a quien busques Muchas gracias muchacho Y vamos Me costó, me costó ubicarme, pero lo conseguimos Aquí A ver, amigos, seamos ¿Pudiste arreglar el rastreador? Efectivamente, muchachos Dame, dame lo Son veinte mil Cincuenta mil Porque tuve que comerme un sándwich en el camino Tenemos una señal A ver ¿Papá está vivo? No me lo puedo creer Si digamos el rastreador, tal vez encontremos donde... Estamos reuniendo familias, muchachos Yo me quiero reunir con mi familia gatuna Y estamos reuniendo familias de robots también Así de buenos somos Así de buenos somos Maullemos de paso ¡Ay, tan bonito! Parece que este es el lugar En verdad se fue en los suburbios Es peligroso, pero quiero asustarme Necesito saberlo Vamos ¿Te sigo? Aunque es cierto que cualquier cosa Podría acabar con nosotros Desde nosotros mismos Es, es, es Es, es, es incluso Más probable que nos acabemos nosotros mismos Que nos acabe en la inteligencia artificial A ver Aquí ya toca ponernos moscas Porque seguramente nos toca escapar De un montón de surgs Con cuidado, seamos Mira todos estos huevos de surgs Nos devorarán No puedo hacer esto No soy tan rápido como tú Seguro que los surgs Me atramarán Toma este pin Mi papá lo reconocerá Sabrá que eres Tuviste un objeto Te abriré la puerta Ok Ya no tengo objetos Qué bien Lo he usado todo A ver Vamos con la tranquilidad, muchachos Sé que algún recuerdo Me va a faltar por coger Tampoco Pero si puedo coger La gran mayoría Callejón sin salida Ya no hay vuelta atrás, muchachos Ya no hay vuelta atrás Corre, Michi Me va a faltar por coger 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 ¡Vamos, Michi! Bien, 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 bien No pudieron contra mí Degenerados Aquí estoy, aquí estoy Salvamos a Michi ¿Parecen como parásitos? ¡Oye, Michi! ¿Estás bien, guapo? ¿Estás bien? Fue una caída importante Soy un Michi, tranquilo Doc debería estar por aquí, creo que estamos cerca Sí, cogí toda una patica ¡Ay, parecito el Michi! No pasa nada, bebé Así que muy bien ¡Corre! Mira, tía, hay Surks encerrados Aquí debe estar el Doc Hola, Surks Hay un cuchillo aquí Están torturando a los Surks Aquí está el Doc Espera No eres un Surk ¿Quién eres? Ese es mi pin ¿Cómo lo conseguiste? ¿Te manda a mi hijo? ¡Ah, seamos! ¡Qué listo eres! Llevo siglos aquí solo Vine a este lugar para probar mi De Fluxor Pero no salió seguro planeado Ojalá pierdo ver a casa Extraño mucho a mi hijo Voy a revisar un poco la casa si quieres No tengo ni idea de cómo escapar de aquí Ok Al parecer vino a probar el arma Contra los Surks Pero no surtió efecto Oye, te he pegado con el de Fluxor Con la carga completa Puede hacer explotar los Surks Como si fueran confeti Entonces, ¿por qué no lo usas? Esta presencia necesita 1.21 gigovatios No sé qué No sé qué Medida de vatios es esa Pero parece Visajoso Y lo único que hay por aquí Con ese tipo de energía Es el generador Que hay afuera El problema es que no funcionará Creo que se quemó un fusible Y con todos esos Surks Alrededor es demasiado peligroso Se viene a arreglarlo No sé lo bastante rápido Pero tú parece que Si puedes llegar hasta Generador Reemplazar el fusible Podría recargar el uso Vamos, sígueme Enseñame lo que tienes que hacer Más misiones para mí Me están cogiendo de manteco Y yo lo único que quiero Es volver a casa Con mis hermanos Michis Mis hermanos Michis A ver muchachos ¿Qué hay que hacer? El generador A ver mucho río Y eso ya me da la atención De los Surks Una vez que regreses En el generador Es posible que pueda Cargar el defluxor Y como normal Solo tienes que seguir Este cable Cambiar el fusible Y volver aquí Mucha suerte Parece sencillo Ya tengo Una mediana ruta Trazada en mi cabeza Usar objeto Solo tengo ese objeto Y nos vimos Cárgalo muchachos Cúreme Doc Doc Que me curas Hijo mío Eso Señor Mi bonita Conseguido Chupado Podríamos decir ¿Y el tractor? Ah Fantástico Pusiste en marcha El generador otra vez Chim Mister oponente Que es el defluxor Seguro que gracias a él Podríamos abrir De aquí un momento Podría montar este defluxor En tu dron Oh Perfecto Por favor Móntalo Era Ya no lo soy No O sea Eras amiga mía Antes de ser Moderadora Me llamaré una pregunta Dime ¿Tú prefieres que nos Tinguéramos O siguiéramos vivos? Somos una jodida Palaga El planeta sería mejor Solo probado por animalitos Lindos No de humanos Y eso es lo mismo Es que De por sí Había un filósofo Que Defendía la idea De que No hay un propósito De la vida De los humanos El problema es que Si nos centramos ahí Por eso hay tanta gente Si se da Necesita esa mierda Hay que Entender que es Absurda la existencia Y simplemente disfrutarla Sin más Ok ¿Qué le vamos a hacer? Ya se ha instalado En tu elegante dron No puede funcionar Como una fuente De energía tan pequeña Si lo usa demasiado Podría empezar a fallar Recuerda es peligroso Ahora volvamos al pueblo Voy a regresar A casa conmigo Bien Oh bien Tengo que usarlo Con el L1 Acabo con todos Estos surks Para que podamos pasar Si señor Si están funcionando Y mil maravillas Pero como sospechaba Puede sobrecalentarse Deja que se frío un poco Cuando es surja Espero que dure Hasta que lleguemos al pueblo Espero que dure más Puedo subirme las náparas ¿Puedo subirme las náparas? Bien Bien Uy No me lo esperaba Oye Salí mirando para el lado Aquí lo doy Yo te cubro Ahora corre Hijo mío Enfríate Enfríate Bien Está Jodido el uso De esta monda Todo hay que decir Esto lo conseguimos Volvamos a casa Vamos allá Volvimos ¿Cómo va el Michi? Va de maravilla Mi querido Jefferson Ahí se comen a Doc Pero no se lo comieron Casi No es un hecho Ya se sabe El lore Del juego Que es el lore Pena que yo Esos términos No los conozco Qué vergüenza Ay Mira Me están consintiendo Consíntame más Piro Gracias por salvar Ahora mi amiguito Me alegra mucho Ver que seamos Ya no está solo Ahora sabemos Que podemos luchar Contra los surja Momo Te ha estado esperando Junto a las alcantarillas Muy bien No que seamos Parece felices Creo que hicimos Algo bueno juntos Así somos nosotros Voy a arañarle esto Vamos a las alcantarillas Entonces Ah no Este no es Momo Te está esperando Su barco Puedes ir con él Pero hiciste Todo lo que querías En este lugar Sí Porque se lo recuerdo Cuando veas No quiero que Entre en ningún sur Los humanos Se extinguieron Y Pues ahora Los que ven aquí Son los robots ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.